Hola, hola amigos, quiero contarles que en este momento voy para el concesionario porque me van a entregar la moto que me gané en el desafío de Vox, así que acompáñenme. Aquí voy saliendo de mi casa con mi mamá que siempre me apoya y con mi papá que no se quería perder de este momento. Estamos demasiado felices porque esto es un reconocimiento a mi compromiso y a mi gran esfuerzo que tuve en el desafío. Fue un premio muy sufrido y trabajado, no solamente fue la prueba que pasamos sino todo el recorrido que tuve en el desafío, los días de hambre, los días de castigo, los días de frío. Recuerden ustedes que esta prueba fue muy exigente, pudimos sacarla adelante en equipo y la dimos toda. Sé que ustedes en su casa nos apoyaron muchísimo. Y quería compartir con ustedes este momento que fue muy, muy, muy especial para mí. Y esta moto, que tanto esfuerzo me costó, puede ser de alguno de ustedes. Estén pendientes de cómo se la pueden ganar. Estén pendientes de cómo se la pueden ganar.